Comentarte que, primero, que he indicado a los órganos de fiscalización y control de la Secretaría, como es Asuntos Internos, que haga una investigación muy detallada de lo que ocurrió ese día en el estadio. Segundo, comentarte que estuvimos presentes, o la Dirección de Segura Pública estuvo presente a través de la Policía Auxiliar, que son elementos que no tienen armas de fuego. Eso fue lo que estuvo al interior del inmueble, en conjunto con elementos de seguridad privada y elementos de fuerzas de seguridad del Estado. En ese mismo orden de ideas, se me ha informado por parte del director que al exterior del estadio se dio un conato de bronca entre las porras y en el momento del control se utilizaron algunas técnicas para disuadir a la persona con las motocicletas y se encontraban las porras en algún momento lanzándose petardos. El informe que tengo yo de parte de la Dirección es que no fueron utilizadas armas de fuego, que no se dio ninguna autorización para el uso de armas de fuego, obviamente por el lugar donde se encontraban, que aunque fue al exterior del estadio, y quiero hacer mucho hincapié en esta parte, que fue en un lugar no cerrado, pero no está autorizado el uso de armas de fuego. En ese mismo sentido, también se ignora si algún civil de los mismos que estaban involucrados en la Gresca realizaron alguna detonación. Aparentemente, lo que se me ha informado por parte de la Dirección de Seguridad Pública es que una vez que se suscitó el conato, intervinieron los motociclistas, se logró disuadir a las personas. Del resumen final, te puedo comentar que hubo 11 detenidos, los cuales tres quedaron a disposición del Ministerio Público por los daños físicos a un elemento de la policía auxiliar, cuyo elemento no trae armas y que fue impactado por un proyectil piedra en términos coloquiales. Y, bueno, también por ahí una unidad que resultó con algunos daños menores y que se pusieron a disposición estas personas. Secretario, ¿ya se analizó, ya se observaron los videos, ya se analizaron las armas de los oficiales? Esa es la parte que estaría checando lo que es asuntos internos hasta el momento. Lo que me ha informado el director es que no hace falta cartuchos por parte del personal que la aburre ese día, lo que nos hace tener un indicio que ellos no detonaron las armas de fuego. Oiga, y preguntarle, ¿qué se debe? Algunos medios, digo, en lo personal, se encontraron algunos casquillos ahí. La gente también el mismo día mostraba uno en los videos. Sí, bueno, comentaban de algunos casquillos de tipo águila. Quiero decirte que ese es un casquillo de uso muy comercial. Es el, por llamarlo así, de los más comerciales. Sí había uno en el lugar. Aparentemente lo encontró un ciudadano. Y bueno, pues en base a eso es lo que se ordena esa investigación.